Si Dios quiere, en el mes de octubre vamos a estar ya lanzando el disco que viene con un año de promoción pero todavía no se había hecho la edición y el lanzamiento del disco así que en el mes de octubre, si Dios quiere, ya vamos a estar lanzando el disco nuevo a la venta ya vamos a estar dando detalles de fecha, horario y lugar pero bien, contentos, sí, muy contentos por eso Bueno, un disco lleva mucho trabajo y muchas horas, ¿no? Sí, tal cual, sí, lleva mucho trabajo de preproducción, producción, grabado sí, lleva trabajo, pero bueno, es algo que a uno le apasiona, le gusta lo hace con todo el gusto y siempre con la ilusión de que a la gente también le guste entonces es como que el trabajo no se toma como trabajo sino realmente como un gusto muy lindo, ¿no es cierto? Y bueno, vos lo notás, me imagino, en cada presentación, ¿no? porque entrás vos y es como que levantás al público y la gente te quiere y te aplaude Sí, bueno, gracias, quiero agradecer también a la gente que siempre me acompaña y me apoya en todo realmente es muy lindo el cariño que me dan y que nos dan a cada uno de los que formamos parte de esto es muy lindo, realmente es muy lindo recibir ese cariño le da a uno la fuerza y las ganas para seguir trabajando porque, como siempre digo es un camino largo y duro el de la música es lindo porque uno va haciendo muchos amigos, grandes amigos va conociendo mucha gente, lugares, pero es un camino duro y difícil así que bueno, para seguir es muy lindo, el apoyo de la gente y el cariño es fundamental Bueno, y ahora prontito tenés una presentación, ¿no? Sí, el 6 de agosto, el 6 de agosto vamos a estar en GAN en una peña que organizan los bomberos voluntarios de GAN desde ya agradecerles a los bomberos voluntarios de GAN y a la gente que está en la organización a Héctor Queiroz y todo el grupo de gente que está en la organización agradecerles por haberme tenido en cuenta, ¿no es cierto? por permitirme formar parte de esa linda peña con grandes amigos también que van a estar esa noche, así que bueno Bueno, y me imagino que en cada presentación es como, no sé, como un encuentro, como una cita, ¿no? Tal cual, sí, sí, tal cual Es un momento muy esperado, lo disfruto mucho es algo que uno trabaja en los ensayos, en un disco y en todo para después poder plasmarlo arriba del escenario entonces cuando llega ese momento de esa comunión que siempre digo que se genera entre el que está arriba del escenario y el que está debajo es un momento muy lindo, único y que uno quisiera que no se termine nunca siempre pero bueno, tiene un gusto muy especial y lo disfruto mucho Bueno, ¿cómo fue la elección de los temas en tu nuevo disco? En mi disco, sí, bueno, la elección estuvimos hablando en lo que fue la preproducción anteriormente de lo que queríamos lograr de este disco, del disco que es mi primer disco como solista de lo que queríamos lograr y generar en base a eso empezamos a trabajar en la elección de las canciones que podemos encontrar diferentes ritmos musicales pero siempre tratando de mantener una línea y que haya un cordón, como lo llamo yo que vaya uniendo cada una de las canciones, ¿no es cierto? que tengan un sentido no que uno esté escuchando el disco y diga ¿y esto de dónde salió? ¿desde otra persona? no, no, que vaya manteniendo un orden, ¿no es cierto? Vaya con gusto también Claro, claro, sí, totalmente Que te sientas cómodo también Es fundamental, sí, sí, es fundamental para poder transmitir lo que uno hace arriba del escenario es muy importante que las canciones te gusten que las sientas, que lo disfrutes, así que sí, bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.